Música Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado ese campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grana y por eso estás Con una iguanita que tú Esto es pa' que te mortifique Más tique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de decir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grana y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te voy a un paso Por acá no vuelvan me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas a acelerar o dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, raramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedas grande, por eso estás con una igualita que tú Pa' ti te quedas grande, por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao